Carlos Contra de Gaspi para ESPN Deportes con Jesús, el mudo Pinedo, campeón de las 145 libras de PFL, ganador del millón de dólares. Jesús, pues estuvimos platicando toda la temporada, fue un arranque difícil con la pelea de Braga, pero después de ahí, campeonato, se veía venir, noqueas al campeón, noqueas al finalista, finalmente tienes tu revancha. O sea, cuéntame cómo fue esta explosión ya del viernes por la noche, al noquear ya y dejar ya todo claro con Braga. Muy contento, muy contento de lograr el sueño que tenía, de ser campeón del mundo, de lograr el cinturón, de tocar la gloria, como se dice. El viernes por la noche fue uno de los mejores días de mi vida, ¿no? Por cómo pasó todo, sumó más a la euforia, ¿no? Y encima el final, cómo la gané, noqueándolo, fue muy bueno, ¿no? Todo encajó perfecto. Habíamos platicado un poquito de eso después de la pelea de Boba, ¿no? Que cómo fuiste ganando confianza y tú siempre estás seguro que ibas a finalizar esta pelea, ¿no? ¿Qué sientes que cambió, que mejoró en ese sentido, no? Porque a veces el plan se puede establecer, ¿no? Puedes tener muy bien planeado lo que quieres, pero al final las oportunidades de la finalización no siempre están ahí, ¿no? Las peleas a veces se traban. ¿Qué sentiste que cambió este año que tuviste estas tres buenas finalizaciones, tres buenos knockouts, la rodilla, lo que estás haciendo con las manos también, ¿no? ¿Qué sentiste que cambió en estos meses que te dio esa posibilidad? Bueno, yo creo que la mentalidad, ¿no? Yo siempre le he dicho que para mí es un 70 o 80% de la pelea, ¿no? Porque todo el mundo entrena fuerte, todo el mundo se dedica, ¿no? A este nivel, a este nivel el índice, todo el mundo está muy bien entrenado físicamente, ¿no? Pero mentalmente yo creo que es lo que te hace diferente, ¿no? Confiar, esa confianza que tienes tú atrás con el respaldo de tu equipo, ¿no? De tu familia y la seguridad que tiene que tener uno mismo, ¿no? Al entrar a pelear, creo que son cosas que me hacen diferente, ¿no? Me contaba el coach ibérico hace unas semanas que nos hicimos allá en Lima que habías estado trabajando también con un psicólogo, ¿no? Que tenía un psicólogo deportivo en este campamento. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo sientes que eso ha reforzado el tema de la mentalidad que ya hablabas, que es muy importante? Sí, empecé justo ahora para el último campamento, ¿no? Dos meses antes de la pelea. Tenía un psicólogo deportivo que me ayudó mucho, me ayudó mucho, la verdad. ¿No? Cada vez, cada sesión era más confianza, más confianza tras confianza, ¿no? Fui, yo llegué ese viernes por la noche con una seguridad increíble, ¿no? Me sentía muy bien, me sentía a plenitud en todo sentido, ¿no? Física y mentalmente, simplemente estaba listo, necesitaba que esas hablas se cierren para hacer mi trabajo, nada. Te quiero preguntar, Jesús, para recapitular lo que fue este año. A estas alturas del año pasado, ¿ya sabías que iba a estar en PFL? ¿O cuándo te llegó la oferta para estar en el torneo de este año? No, no, no sabía a estas alturas. La oferta me llega este año, cuando yo estoy en California, ¿no? En AKJ. Me llega, si no me equivoco, finales de marzo, no, finales de febrero, principios de marzo, si no me equivoco, más o menos por esas fechas, ¿no? Y la pelea era el primero de abril. Y en ese entonces, ¿qué te dice Iván, que tu equipo, ¿no? Que trabajas con Jason House, obviamente, en tu representación. ¿Qué te dicen sobre la posibilidad de ir al torneo? ¿Qué expectativas tenían ellas, ellos? ¿Y qué expectativas tenías tú mismo, no? Porque obviamente es algo nuevo, un torneo en el que tenías que ganar cuatro peleas, que tenías que pelear cuatro veces en muy poquito tiempo. ¿Qué esperabas o te imaginabas hace 365 días que ibas a estar ganando un millón de dólares siendo campeón mundial y con la posibilidad ahora de enfrentar a Pitbull, ¿no? Alguien que es top tres, top cinco en el mundo, en tu división, ¿no? Sí, la verdad que PFL es un torneo, ¿no? Un evento que yo vengo viendo, si no me equivoco, desde que empezó casi emocionado, ¿no? De poder pelear por el PFL, cuando Jason me avisó, ¿no? Y manager me avisó, lo conversamos con mi entrenador y dijimos, ya, si estás listo, porque yo venía entrenando meses atrás, ¿no? Meses atrás venía entrenando, me venía entrenando bien, preparándome bien y encima fui allá y estaba entrenando también muy bien y dijimos, ya, ¿no? Hay que tomar esta oportunidad y no hay que soltarla, ¿no? Simplemente vamos a ser campeones este año, necesitaba eso, necesitaba la oportunidad nada más que me dieran esa oportunidad. Yo estaba totalmente seguro desde un principio que iba a ser, que iba a campeonar este año, ¿no? Si no me equivoco, te lo dije, creo, en la primera entrevista que tuvimos en Las Vegas. Yo no he venido aquí a jugar, he venido a llevarme el cinturón, ¿no? Y siempre lo mantuviste, siempre dijiste, voy a ser campeón de PFL y mucha gente no te creía. Yo creo que hasta la gente de la promoción se sorprendió. Primero que llegaras a la final, ¿no? Y luego ya verte campeón. ¿Cómo viviste ese proceso de convertir a la gente, de convertir a los americanos, de convertir a los propios peruanos que a lo mejor no sabían mucho que era PFL o no habían seguido mucho los fans en Perú? Porque no había habido un peruano, obviamente, representando a estas alturas. ¿Cómo va a partir ese proceso de conversión de todo el mundo? Decirle, a ver, aquí está un peruano que puede representar a nivel mundial y ser el mejor. Sí, ¿no? Como tú dices, al principio nadie creía en mí. Todo el mundo me decía de que, no, ¿cómo vas a ganar? Es imposible que ganes todo ese torneo. Hay mucha gente muy dura de nivel élite, ¿no? Pero yo les decía, yo estoy listo para pelear, para ganar. Como tú dices, al principio nadie creía y fueron creyendo poco a poco, ¿no? Poco a poco se fue sumando la gente, se fue sumando la prensa, el mundo, ¿no? Y, bueno, yo siempre estaba con los pies en la tierra y siempre pensando, ¿no? En la siguiente, en la próxima pelea que venía. Siempre era así, en la próxima, en la próxima. Y siempre enfocado, ¿no? Enfocado para no perder ese foco de simplemente decir, lo intenté o llegué a la semifinal o fui finalista. No, simplemente yo tenía que hacerlo, tenía que hacerlo para demostrar a la gente que sí se puede hacer. Sí podemos tener campeones mundiales y hechos en Perú. Yo he entrenado 100% en Perú. Estuve allá en Lima y fuiste muy seguro de ti que ibas a ser campeón, no tenías ninguna duda. Nadie en el campamento tenía ninguna duda, no por ahí había ni Iván, ni tus compañeros. Todos estaban seguros por lo que estaban viendo que estabas haciendo. ¿Cuál es el mensaje ahora para Perú después de que te lo propusiste y lo conseguiste? Ser campeón mundial, ¿no? Ser el mejor del mundo en tu división en PFL. Lo que siempre les digo, ¿no? Que crean, que tienen que creer en uno mismo. Si tú no crees en ti, nadie más va a creer en ti, ¿no? Tienes que cambiar la mentalidad de todo el mundo. Así todo esté en tu contra. Yo sé que se pueden hacer las cosas, las cosas se pueden lograr, ¿no? Simplemente hay que esforzarse mucho, hacer muchas cosas. Y lo más importante también, rodearte de gente que quiera lo mismo que tú, ¿no? Que quiera los mismos sueños, los mismos logros y te ayuda a avanzar y no te ayuda a retroceder, ¿no? Jesús, cuéntame, a ver, la reacción que sentiste que se dio en Perú. Vi que ya viste algunas entrevistas para televisores locales, ¿no? Que obviamente me imagino que tus redes sociales habrán explotado en las últimas horas. ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Cómo se está viviendo en Perú? Vi que te van a recibir mañana en el aeropuerto. Me imagino que va a haber miles de personas. A ver cómo se organiza eso al final. ¿Cómo has visto la reacción de los fans en Perú después de lo que conseguiste? Feliz, feliz por todo el recibimiento, ¿no? Que me vienen haciendo, ¿no? En redes sociales, en todo. Veo que el país entero está contento, ¿no? Está contento por el logro que hemos hecho, que hemos logrado, ¿no? Con mi equipo, es algo histórico, ¿no? Como digo, pues nadie lo había hecho y nosotros estamos demostrando y estamos llevando un granito de esperanza, ¿no? A todos los peruanos que quieran cambiar sus vidas en todo, económicamente. Quieren cambiar sus vidas como para ser mejor, ¿no? Para ser mejor en todo sentido y demostrándoles que sí se puede, ¿no? Sé que no le quisiste poner mucha atención a eso, ¿no? Pero obviamente un millón de dólares con todos los impuestos y todo lo que sea es una cantidad que es incluso difícil ganar para gente que pasa muchos años en UFC, ¿no? En otras promociones grandes, ¿no? Llegar a un premio de esa naturaleza. ¿Cómo te cambia la vida? Ya esto, ahora que ya tienes, ya es concreto, ¿qué piensas hacer, no? ¿Cómo vas a plantear ahora tus entrenamientos, tus campamentos? ¿Qué quieres hacer el próximo año? ¿Te gustaría ir otra vez por el millón de dólares? ¿Cómo cambia tu vida ya en ese tema, no? Que como sea es una solidez económica que a lo mejor no consigue cualquier peleador. Sí, la verdad que sí, eso es un premio muy grande, ¿no? Muy exorbitante. Estoy, para empezar, estoy muy feliz, ¿no? De haber recibido ese premio, ¿no? Como tú dices, ¿no? Traté de pensar en eso toda la temporada, ¿no? Simplemente enfocarme en las peleas y en ganar el cinturón, ¿no? Pero ahora que ya acabó la temporada, estoy un poco más relajado. Tengo que pensar bien qué voy a hacer con ese dinero, ¿no? Invertirlo, hacer muchas cosas. Hacer buenas jugadas, como se dice, ¿no? Para poder seguir entrenando normal y no perder esa hambre. Que a veces veo que mucha gente gana mucho dinero y simplemente ya no se le ve el mismo peleador, ¿no? No se le ve esa hambre que tenía antes, esa necesidad, quizás. O esas cosas, ¿no? Que te impulsan a ser mejor siempre. Yo no quiero perder eso y por eso que estoy viendo muy bien qué voy a hacer con ese dinero. Para yo poder seguir entrenando bien y poder seguir representando de la mejor manera, ¿no? Hay que tener cuidado con toda la gente que se va a acercar ahora porque todo el mundo va a querer ir a los negocios, cosas así, y tomar buenas decisiones. Entonces, finalmente, sobre el tema ya de la noche mágica que fue hace unos días, que tenías esperado que fuera lo de Pitbull ahí, que subiera Pitbull, el careo, ¿cómo te sentiste? Porque obviamente eres una gran figura. Tener esa pelea mediáticamente va a ser grandísimo para el Perú, para toda Latinoamérica. O sea, ¿cómo viviste ese momento y qué te ha dicho también PFL, no? Si se puede dar febrero, marzo, ¿cuándo te gustaría a ti que fuera? Sí, yo había visto en la semana de pelea, ¿no? En redes sociales que habían anunciado eso, que podría hacerse un campeón versus campeón. No traté de darle mucha importancia porque estaba concentrado en la pelea, ¿no? No había pensado en eso, pero ya supuse más o menos que eso pasaría, ¿no? Luego de ganar el cinturón, o sea, que ya lo había pensado en mi cabeza, ¿no? Por eso es que no me sorprendió mucho, en verdad. Pero estoy contento, ¿no? Contento de que se pueda dar esa pelea. Yo creo que lo más probable es que se dé, ¿no? Ya es cuestión de negociaciones con el tema de mi manager y todo eso, ¿no? Que pongan la fecha, en verdad. Yo estoy listo, yo estoy listo. O sea, me gustaría que sea en abril, fines de abril, por ahí, ¿no? Para poder descansar un poco el cuero porque ha sido muy agotador, ¿no? Todos los cortes de peso, todo el entrenamiento, toda la dieta. Liberar un poco al cuerpo y a la mente del estrés, ¿no? Que conlleva todo este torneo, todo este Grand Prix. Sí, va a ser difícil acomodar a todos los campeones de PFL porque como tú, la mayoría deben estar muy agotados de lo que ha sido esta temporada tan desgastante. ¿Representaría más para ti poder vencer a Pitbull, ¿no? Que ya lleva tanto tiempo ahí en el top, ¿no? Que ser campeón de la temporada. Para el privado, digamos, para cuando te retires, poder presumir, decir, le gané a Pitbull, Freire, o fui campeón. ¿Qué crees que representaría más? Yo creo que ambos tienen ese plus interesante porque el torneo también es muy agotador porque no solamente es una sola pelea. En cambio, con Pitbull sería una sola pelea, ¿no? El torneo es muy agotador, ¿no? En todo sentido. Físicamente y mentalmente es un torneo muy duro, ¿no? Tienes que entrenar con lesiones, tienes que estar bien manteniendo el peso todo el año y todo eso, ¿no? Que te pongan, gana rápido porque el otro puede ganar más rápido que tú y simplemente te eliminan de las semifinales. Todo es un proceso muy duro, ¿no? Y bueno, yo creo que ambos, ambos han estado buenos. Y lo empujaste bastante, ¿no? Todavía en la semifinal, aquel dilema del peso que te obligaba a finalizar. Fue de verdad, estuviste todo en contra y lo fuiste sobrellevando para estar ahí. Felicidades, Jesús. Felicidades a Iván, a todo el equipo porque la verdad a mí me dio mucho gusto cuando estuvimos ahí en Nueva York también, ver a Claudio que te estaba ayudando, que te estuvo ayudando toda la temporada. A Barzola, al propio Kevin, ¿no? Que también estaba haciendo su debut, ¿no? Juntando toda esta experiencia que tienen ustedes en las grandes ligas como para empujarte. Y vaya, qué gran historia, ¿no? Tal vez en su momento UFSC no supo ver el talento que tenías y hoy es campeón mundial con un panorama ahí muy grande para seguir creciendo. Y ojalá que así sea y que te veamos esa pelea con Pitbull que creo que todos los latinos quieren ver. Sí, de todas maneras, estoy 100% seguro que esa pelea se va a dar y la vamos a sacar adelante, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por la entrevista. Felicidades, Jesús. El mudo Pinedo, campeón de PFL en la temporada 2023. Gracias. 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 Gracias.